Es una iniciativa de la Secretaría Académica junto con el Área de Comunicación Institucional en el que venimos trabajando desde hace ya unos cuantos años, fundamentalmente generando material audiovisual y gráfico para trabajar y construir sentidos y contenidos vinculados a problemáticas de género y diversidades. Obviamente cada posibilidad que tenemos de conseguir financiamiento externo fortalece la posibilidad de trabajar y también fortalece el equipo porque tuvimos la posibilidad de ampliar el equipo de trabajo a otras carreras. Normalmente trabajamos entre las dos áreas de gestión, más comunicación, fundamentalmente la Cártel de Comunicación Televisiva y ahora lo ampliamos a más carreras, a más estudiantes. Tenemos 16 estudiantes que van a ser beneficiarios con becas. Decidimos, como una decisión política, casi el financiamiento está destinado a becas para estudiantes, que tenemos 16. Además, para el asesoramiento de un equipo experto en psicología comunitaria que nos va a acompañar a trabajar masculinidades en los territorios. El proyecto está centrado, una parte importante en eso, en trabajar masculinidades en los barrios y es un tema muy sensible, es una problemática que para abordarla en talleres con una población de jóvenes necesita y necesitamos muchos expertos. Nosotros no tenemos ese campo de investigaciones y formación, entonces hay un equipo de Córdoba con el cual estamos trabajando para ver si firmamos un convenio, un acuerdo, coordinado por el doctor Julio Muro, donde ellos nos van a acompañar en la elaboración de los materiales para aplicar los talleres y además en el asesoramiento de lectura y vuelta al territorio para la construcción de problemáticas y el trabajo con masculinidades. Y vamos a trabajar también, esto lo vamos a hacer a partir del Centro Cultural en el Barrio Obrero, vamos a trabajar con la Mesa de la Diversidad y vamos a trabajar con Pícaras y la Cooperativa El Toque. Así que bueno, la verdad que es un trabajo muy hermoso, que estamos muy contentos fundamentalmente por tener tanto financiamiento que estamos acostumbrados a trabajar sin dinero prácticamente. ¿Cómo se van a organizar entonces las etapas de trabajo? ¿Cuáles son los plazos de ejecución que están manejando? El proyecto en el formulario lo cargamos a partir de octubre de 2021 porque así estaba propuesta la convocatoria, obviamente que hasta que no se haga la transferencia no van a comenzar los plazos, está organizado para trabajar un año, primero una etapa cortita pero de organización y elaboración de los materiales fundamentalmente para ir a trabajar al territorio y luego vamos a trabajar como en tres líneas, con la mesa por un lado, con un equipo ayudando o juntos construyendo dispositivos para hacer recolección de datos y análisis situacionales sobre problemáticas que ellos quieren abordar, igual con Pícara. A su vez con Pícara se va a comenzar un trabajo de, y con las chicas del Pensemos Diverso, las becarias y becarios también, vamos a ir registrando para elaborar contenidos a partir de lo que trabajemos en los talleres sobre masculinidad fundamentalmente y las problemáticas que surjan con la mesa, entonces va a ser otra línea de producción de contenido fundamentalmente audiovisual y gráfico y por otro lado es la inmersión plena en el barrio a partir del centro de la Mulato Mulé para poder trabajar con jóvenes las masculinidades positivas, masculinidades en deconstrucción, masculinidades en revisión, porque creemos que el trabajo con las masculinidades en deconstrucción y reconstrucción puede ser un elemento importante para al menos poner en la autorreflexión de por qué la violencia en contra de las mujeres. ¡Gracias!